¡Combate! 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 ¿Cómo te sientes? ¡Bien! ¿Muy feliz? ¡Sí! ¡Sí! Cuéntame una cosa, ¿tú eres azul o naranja? ¡Naranja! ¡Naranja! Pero igual me puedes regalar un abrazo. ¡Sí! ¡Y sí! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? ¡Hola! Venimos a traer esta alegría, mi amor, porque lloras. ¿Cómo te sientes, mi amor? ¡Sí, tú muy feliz! Mi vida, tranquila, pero ya sé que es esas lágrimas porque nos vamos a divertir, ¿sí? ¡Perfecto! Por acá también tenemos otra amiguita. Mi vida, ¿cómo estás? ¡Feliz! 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 ¿Cuál es su nombre, mi vida? Gisela. Gisela, cuénteme. ¿Usted es azul o naranja? ¡Naranja! ¡Naranja de corazón, ¿verdad? ¿Y cuál es el personaje que más le gusta de los naranjas? Pepe. Pepe Tola, a ver. ¡Pepe! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Emocionada. ¿Te gustó esta sorpresa? Ya vamos más a disfrutar. Vamos más a jugar más. Va a ser una combatiente hoy día. ¿Te gusta la idea? Sí. ¿Sí? Su mejor Navidad, ¿verdad? Sí. ¡Estamos felices! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a divertir! ¡Vamos a jugar! ¡Perfecto! Tenemos unos payasitos por acá. Ven a la payasita, por favor. ¡Ánimo! ¡Oiga, pero...! ¡Ya! ¡Aplauso para la payasita! ¡Bravo! ¡Perfecto! No ha venido sola. Ha venido con su hermano. ¿Ya? El hermano payasito. ¡Venga por acá! ¡Perdón, perdón, perdón! ¿Cómo están esos niños? ¿Sabes que en el programa Combate tenemos a mi malito? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Juan del Valle! ¡Juan del Valle! ¿Juan del Valle? ¡Sí! A ver, ¿y cómo le decimos a Juan del Valle? ¡Que venga el León del Valle! ¡Vamos! 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 ¡Ha venido Chiquinuel! ¿Ah? A ver, Chiquinuel... ¡Chiquinuel! ¡Ciquinuel! Chiquinuel, tú le has traído regalitos a los niños que participaron, ¿verdad? Claro, a todos los niños que ponen bastante carisma les tenemos regalos. A esos niños emocionantes que son de azul o naranja. Pero una consulta, usted no es Chiquinuel porque Chiquinuel hace... ¡Ah! 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 Pero usted le han sacado una canción también. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay tenthé! ¡Ay, ay, ay después! ¡Tete, tete, tete! Si no me quedaré porque tampoco me haces… ¡Ay, ay, ay, aéthé! ¡Ay, ay, ay, tete, tete! Todo el mundo sabe que combate Bacán Dominica Zapoliti, Bacán, Bacán José Matamoran, Bacán El equipo naranja, Bacán, Bacán El equipo azul, Bacán, Bacán Dominica Zapoliti, Bacán, Bacán José Matamoran, Bacán, Bacán Llegó el pavo 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 El combate estamos loco 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 Bacán, Bacán, Bacán El programa azul o naranja Vamos a ver quién gana La combate todos lo quieren Porque te divierte toda la semana El combate Todo el mundo sabe que combate es ¡Vamos! ¡Vamos! Muchas gracias por todo Gracias por cumplir mis sueños Se quiere desear este Por venir aquí combate Y que gracias por venir a la fundación ¡Feliz Navidad combate! Todo esto es muy gratificante Padre Nelson Al momento que nosotros entramos Y yo vi todas esas caritas de felicidad Eh... Hasta lágrimas Padre Nelson A mí el corazón Casi, casi, casi hasta lloro Porque qué chévere es poder estar en combate Y poder dar este tipo de felicidad a los niños Me parece increíble No sé, es... Es algo inexplicable Es una emoción tan grande Que... Que no sé Solo la persona que lo está viviendo lo puede sentir Sabe... Sabe lo que se siente Lo volveré a hacer mil veces De monito De payaso De lo que sea Con tal de compartir sonrisas con ellos De regalarnos sonrisas mutuamente ¡Feliz Navidad! ¡Ay! ¡Yo me puse muy bien! Es realmente difícil, ¿sabes? No tengo a mi mamá acá conmigo hace 15 años Y es... Es realmente difícil Pero, o sea, ver a todas estas personas Súper felices Me hacen súper... Me hacen sentir súper bien Me hacen sentir grande Y no sé A luchar y a seguir Y conseguir lo que quiero Así que estoy súper feliz y bendecida Ahora sí estamos con Vanesita La que nos ayudó a que todos nosotros podamos Venir acá y realizar los sueños de los niños ¿Cómo te sientes, Vanesita? Súper feliz Porque los chicos han querido Lo que más han deseado en esta Navidad Darles una Navidad totalmente diferente Y que sonrían de una manera Que se van a recordar para siempre ¡Perfecto! Amiguitos, ¿están felices? ¡Sí! Y tenemos que recordar que estamos... ...en... ¡Feliz Navidad!